Pasa Tomas Sarkamaya Pasa Tomas Sarkamaya Tomas Sarkamaya Tomas Sarkamaya Tomas Sarkamaya Tomas Sarkamaya Pasa Tomas Sarkamaya Pasa Tomas Sarkamaya Uy, mira ahora que me voy a sentir Una rindada Pues mi amor Y bueno, pues Ahí que está Es ahí Sucesivos David González con vuelo ese balón Buscaba a Rafa Marín en la frontal Miagonal mete por dentro Buena bala para Sara Sara que protegía con el cuerpo apitado Falta de 9 Estás votando Palen 10 goles en contra Tan solo el equipo Es que es menos que por un partido Es una locura en esta categoría En el centro Buscando la parte derecha Mete a la cabeza Busca sala Dentro Estaba saliendo la defensa Buen balón, buen balón Ahora viene el centro Despejota Por una defensa Le cae a talón Cuando Bruno Quería tocar con la cabeza De nuevo para David González Y el Extremadura se motiva un poco Hace alguna jugada Bueno, así que vamos a ver Qué bien Bruno Loren Loren Llegó para David David que insistía con Lo Tenga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!